en las últimas horas en el oriente del país porque se han dado algunas situaciones que tuvieron que entrar ya en acción las fuerzas de seguridad, recuerde que siempre están pendientes de saber y monitorear lo que está ocurriendo en cada uno de los centros, por ejemplo, en hogares seguros y resulta que justo en el departamento de Zacapa ocurrió una situación porque nos han llegado ya información acerca de que la Policía Nacional Civil logró de la localización y el rescate de tres menores, tres menores de edad que estaban habitando en un hogar seguro o una casa hogar de Zacapa. Estos tres menores de edad se habían fugado de la casa hogar y pues iban sobre la cinta asfáltica entre la aldea, la Reforma y Huité. Justo en ese camino entre la Reforma y Huité fue donde lograron localizarlos los rescataron y pues los llevaron de regreso a la casa hogar, así es que esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas, estos tres menores que habían escapado, se habían fugado de la casa hogar, fueron rescatados y ya pues se encuentran a salvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!